Because I'm free Adel, a Britney Spears Las encasillaste en la habitación ¿Qué vos dijiste de mí? Charmones Permiso, Karen está abrazando mucho, Casanova Para entrar en confianza nada más No, yo no tengo ningún problema Creo que mis compañeros me conocen Y yo voy directo Al toque le voy y le digo en la cara Lo que me molesta a cada uno de ellos Creo que me conocen ya bastante bien Nunca tuve pelo en la lengua para decir lo que me molesta A mí me gusta que me respeten Como yo respeto a los demás Yo creo que los respeto a cada uno de ellos No les falta respeto Inclusive estoy teniendo un roce ahora mismo con Natalia Pero es algo que vamos a ir a ver si podemos solucionar estos días ¿Qué pasó? ¿Existe algo para que te deje de hablar Natalia? No, lo que pasa es que a ella le llegó un mensaje Hace unos días de un número extraño, ¿verdad? Diciendo cuídate de Cristina Aguilera y no sé qué más Y no sé, yo creo que nuestra amistad debería ser verdadera A su viper le llegó Estamos hablando en serio ¿Cómo? Lo que pasa la verdad Bueno, decíle algo a Natalia Y nada, le deseo suerte cuando se presente Creo que debería ella de valorar nuestra amistad, ¿verdad? Yo no sé qué le pasa, no sé si va a creer lo que dice la gente La aprecio mucho como persona Y la verdad que no me gustaría pensar cosas feas de ella Bueno, ahí estaban las declaraciones entonces de Cristina Aguilera Que ya está en contacto directo con un enlace desde la Academia Y bueno, hablábamos también antes de ir a la pausa con Natalia Jiménez Que nos iba a contar justamente de qué se trataba ese mensaje que ella recibió Y hoy te vas a enterar, Cristina, vos que estás ahí Quiero que escuches este mensaje que recibió Natalia Jiménez ¿Se le escucha? ¿Podemos habilitar por favor el micrófono de Natalia Jiménez? Gracias Bueno, lo que pasó fue que me llegó el mensaje Como dije unos días después del viaje En el mensaje decía que me cuide de Cristina Que ella es una falsa Que ella dice cosas de mí cuando yo no estoy Y que no le cuente más mis cosas Yo le mostré a ella el mensaje Claro, convengamos En ese entonces, Cristina y vos Tenían una alianza, una amistad muy sólida Era su única amiga, dicen Así amiga, amiga Porque ella tiene problemas con mucha gente adentro de la academia Y yo le mostré el mensaje Y después de que yo le mostré Ella, no sé si por cola de paja Pero ella fue la que se empezó a alejar y dejó de hablarme Al final Yo traté de mantenerme en el margen ¿De dónde viene ese mensaje? Yo no sé de quién es el número Pero como que dice cosas de mí cuando no estoy Yo creo que es de alguien de la academia Es alguien de la academia que vos no sabes Pero no firmó No tiene foto de perfil, nada No, yo llamé al número Inclusive con Cristina Nosotros llamamos al número No atendía, daba pagado también Registramos y no tenía foto de perfil Perfecto Natalia, ahora quiero saber ¿Qué piensa Cristina de todo esto? Este... Ahora que, bueno Ya habías vivido esto, ¿no Gustavo? Así mismo Bueno, vamos a hablar entonces con Cristina Dicho sea, de paso te queda lindo el rubio, eh Bueno, terminó esta amistad Según Cristina Aguilera Ahora el enfrentamiento es tu momento Hola, ¿qué tal? Ya aprovechando que está Natalia, ¿verdad? Mi amistad hacia vos no va a terminar Yo creo que si termina acá la falsa serías vos, ¿verdad? Epa Sí, porque yo te conté a vos cosas que no le contaría a nadie aquí en la academia Yo también te conté cosas y... Y que vos creas... No, déjame terminar, voy a hablar hasta ahora Que vos creas en cizañas Que ya sean los compañeros acá en la academia A mí no me parece porque yo te aprecio como... O sea, vos eras mi amiga, ¿entendés lo que te digo? Mi amiga eras ¿Pero eras o le consideras todavía a Cristina? Yo le considero... No, yo le considero todavía a mi amiga Pero desde que yo viajé a Tobatí Yo no sé si ella se puso celosa O se pichó porque me fui a Tobatí Ella dejó de hablarme así Se alejó Y después Guau viene así A decirme que se le llevó un mensaje ¿Tienen algo que ver acá a Adele y Britney en este... En esta ruptura de amistad? No, no, hasta donde yo sé no tienen nada que ver ellas dos ¿Por qué? ¿Porque son su señora o por qué? Es lo que habían dicho la semana pasada Y no sé, habría que preguntarle No me van a lo decir Ya le envié el mensaje a Natalia Cristina, podés decir quién está en el medio de todo esto Porque dijiste que alguien te contó cosas Que solamente Natalia Jiménez sabía No, 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 dije eso Dije nomás que... Bueno, mientras pensás Natalia ¿Qué tenés que responderle a Cristina? Que yo no sé quién me envió el mensaje El rubio le está afectando a Cristina Me parece Yo no sé quién me envió el mensaje Pero el hola que me envió No sé si lo hizo con el... Con la intención de que nos peleemos Y vos estás cayendo como una tonta No, para advertirme o armar cizaña Yo no sé, pero... ¿Pero por qué hay tanta agresión de parte tuya, Cristina? ¿Por qué hay tanta agresión? Ella era mi amiga, ¿entendés? Y que si a mí me vienen a decir Natalia está hablando mal de vos No le voy a creer ni nunca Porque es mi amiga No voy a caer en la cizaña Pero ella dice que vos cambiaste, Cristina Pero yo cuando te mostré el mensaje Vos dejaste de hablarme, Cristina Vos te alejaste ¿Por qué cambiaste, Cristina? Yo no cambié con ella Yo siempre soy la misma ¿Cambiaste tu color de cabello? Sí, eso sí cambié mi pelo Pero... Nada que ver Inclusive ella me dijo que me queda hermoso, blablabla Pero... Se alejó de mí Y yo no sé por qué Bueno, yo no sé quién está detrás de esto Pero sí estoy segura que es alguien de la academia Lástima que eliminé el mensaje Pero... El mensaje decía como si fuera que Cristina habló con alguien Y que dijo algo ¿No será Norita Rodríguez? No, nosotros tenemos agendado ese número Acá las chicas saben algo ¿Será Rocío Durcal? ¿Saben algo de la mala onda? No, tampoco ¿Será Rocío Durcal porque quiere ser la única rubia de la academia? ¡Ah! No, está Male también No, no sé Ni siquiera sabía del tema del mensaje A mí me gustaría averiguar Para saber quién fue la persona que quiso cizañear Gustavo ¿Quién más te acompaña, por favor? Quiero escuchar la opinión de los demás Están los muchachos Bueno, los muchachos no creo que se quieran adentrar a chismerío de mujeres, ¿verdad? Pero vamos a opinar acá con los muchachos Me siento acá Bueno Lalo está concentradísimo Bueno, Lalo, vos de repente que también diste una opinión la vez pasada en la pileta ¿Qué pensás de esta pelea entre las chicas? ¿Qué sabés, mejor dicho? ¿Cuál es el trasfondo? La verdad que me sorprendió esta pelea, estas cosas que está pasando, porque yo no estaba enterado, pero me esperaba... Lalo, ¿Dónde es lo que vos vivís, Lalo? Lalo nunca sabe nada No, es que yo me esperaba algo de Cristina La que realmente sabe todo Con Natalia Jiménez Es Rocío Durcal Exacto Gustavo, buscále por favor a Rocío Durcal Ella siempre sabe todo, da consejos Rocío viene a la tarde, me confirman acá A la tarde viene Rocío Ya lo que le tenés ahí a Manuel Buen día, resumen No, simplemente quiero aclarar Yo le conozco muy bien a Natalia Jiménez y a Cristina Aguilera dentro de la Academia Son personas muy amigables Cada uno tiene su carácter, pero dentro de todo eso, muy ubicadas Yo creo que viene de una persona dentro de la Academia que quiere crear cizaña entre ellas Porque las ve muy juntas y bueno, para levantar polvo y para que ellas se distancien también Yo no participo de eso, pero Cristina es muy buena y no... Ella como te dice las cosas, te la dice de frente, pero no se va con mucha vuelta ¿Qué querés decir Cristina? No, quiero que los compañeros opinen y que saben que yo soy de decir las cosas, ¿verdad? Que yo no voy a ir hablando detrás de la espalda de nadie